Buenos días, presidente del Consejo Local del INE en Colima, Luisa Mora Comian, estamos en entrevista con usted. Gracias por aceptar esta plática. Al contrario, Norma, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de saludarlos y dirigirnos a todo su teleauditorio. Bueno, pues ahorita fuera de cámaras comentábamos que quedan 52 días para la jornada electoral. ¿En qué va el trabajo del INE? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cuáles son los retos próximos? Y bueno, pues el reto final próximo sería la jornada, pero todavía incluso después de la jornada sigue trabajo. Así es. A manera de contextualizar y que la ciudadanía conozca perfectamente cómo estamos situados en este momento, debo señalar que arrancamos el proceso electoral federal a partir del 7 de septiembre del año pasado y el proceso local arrancó también en octubre precisamente con el mismo sentido. El próximo 6 de junio se llevarán a cabo los comicios mediante los cuales podremos elegir a quién será el gobernador o gobernadora del estado de Colima, la renovación del Congreso del Estado, los 10 ayuntamientos y también las diputaciones federales. Estas últimas a cargo exclusivo del Instituto Nacional Electoral. Llevamos a tareas conjuntas en materia, en varias áreas de la materia de la preparación de la elección. Entonces, desde el 7 de septiembre arrancamos estos trabajos. Recordarán que de manera permanente el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo toda la condición de conformación del padrón y el listado nominal y también la credencialización de la ciudadanía para que participen precisamente con esa herramienta indispensable el día de los comicios en el debido ejercicio de sus derechos políticos. Y ahora, digo, ese es sin duda uno de los elementos fundamentales de nuestra labor, el asegurar el ejercicio de esos derechos políticos. Pero hay un segundo elemento muy importante que se debe de dar en el marco de la seguridad sanitaria. Es decir, atender todas las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud del ámbito federal y del ámbito estatal para que compartamos responsabilidades con todos, con la ciudadanía, con los partidos políticos, con los actores y generemos condiciones que hagan probable el mitigar la propagación de este de este virus que lamentablemente ha enlutado no solo al país, sino también en específico al estar muchas familias del estado de Colima. Entonces, estamos trabajando en la materia registral desde el 3 de agosto del año pasado, después de la incertidumbre que generó en nosotros a partir de marzo los efectos de la pandemia de COVID-19 y con todas las medidas sanitarias y los protocolos adecuados para evitar y mitigar los riesgos de contagio, atendimos a un buen número y universo de personas. Quiero señalarte que una labor importante que acabo de concluir fue el sábado pasado, el 10 de abril, concluimos la etapa de la credencialización, es decir, la entrega de las credenciales a aquellas ciudadanas y ciudadanos que habían tramitado ante nuestros módulos precisamente la actualización de sus elementos registrales, o bien la inscripción que por primera vez se da. Debo compartirte que entregamos 57,636 credenciales al 10 de abril y esto representa un incremento favorable en la atención que hemos hecho de la ciudadanía. Atendimos, comparándolo con 2018, a cerca de 16,000 ciudadanas y ciudadanos más que en el 2018. Y esto en medio de la pandemia, esto es importante decirlo, porque la propia alerta que provocó la pandemia y que cuando cerramos nuestros módulos por primera vez en 30 años, la ciudadanía se dio cuenta que no tener actualizada la credencial para votar como fotografía y que hoy se utiliza también como medio de identificación, entonces provocaba serios problemas en cuestión de la identificación. Una vez pasado el plazo del 10 de abril, sobraron 1,063 credenciales que sus titulares no recogieron, no pudieron, por diferentes causas no pudieron recoger. Comparándola con 2018 fueron 1,050 en 2018, es decir, solamente 13 credenciales más en comparación de 2018, por tanto nos mantenemos en un rango favorable, estable y en condiciones propicias de que la mayoría, la inmensa mayoría de la ciudadanía, estamos hablando de una cobertura del 99.72 en cuestión del padrón y el listado nominal. ¿El padrón en cuánto queda, perdón? El listado nominal que hoy estamos teniendo para atender estos trabajos, refiere de 559.356 ciudadanos. Todavía, esto fue con corte al 31 de marzo, entonces al cierre del 10 de abril hay un ajuste y el próximo periodo entre el 23 y el 26 de abril se declara ya la validez y la definitividad del listado nominal que utilizaremos el 6 de junio. Entonces, estos trabajos ya nos vamos acercando mucho, estas 1,063 credenciales quedan bajo resguardo de una empresa de seguridad y los volvemos a poner en módulo para entrega de sus titulares a partir del 8 de junio próximo, posterior a la jornada electoral. No se pierdan simplemente que en este periodo que no lo van a poder utilizar para votar y pues tampoco para identificarse. Así es. Estos 1,063 formatos se quedan ahí resguardados. Quienes no hayan podido recogerlo lo podrán hacer a partir del 8 de junio. Dentro de la materia registral también conformamos un listado nominal especial que es el de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Pero para el caso de Colima tenemos que de este listado nominal 719 ciudadanas y ciudadanos solicitaron la oportunidad de participar para la elección a gobernador o gobernadora del estado de Colima, 719, que de ellos por voto postal lo van a hacer 315 personas. El voto postal, el paquete que se les manda es material físico, la boleta, la información impresa y todo eso va entre el 20 de abril y el 10 de mayo. En ese periodo nosotros en el extranjero entregamos estos paquetes por la vía postal y ellos tendrán la oportunidad de darle seguimiento a través del internet o de las redes, de las campañas, ejercer su voto, regresar por la vía postal el voto a México y tienen como plazo el día anterior a la jornada, el día 5 de junio hasta las 8 de la noche para que recibamos su voto postal de estas 315 personas. Y de las 719 también 404 la harán por la vía del voto electrónico, es decir, por internet. Y ellos, esto se llevará a cabo dos semanas antes de la jornada. O sea, durante las dos semanas antes de la jornada y hasta el día de la jornada, porque tienen de plazo igual que nosotros que vamos a ir de manera presencial, cerrará el plazo el 6 de junio a las 6 de la tarde para participar. Otro de los elementos que te quiero compartir, Norma, y que son muy importantes, es que otra forma de participar y sumar esfuerzos y sobre todo dar testimonio de lo que sucede en la preparación de las elecciones a través de la figura de observadores y observadoras electorales. Han sido 10 ejercicios ya en la historia reciente de la democracia de este país. Me estoy refiriendo que a partir de 1994, la elección de 1994 a la de 2018, es decir, 10 ejercicios federales, es cuando ha habido esta figura de observadores electorales. Y en Colima han participado 2,872 ciudadanas y ciudadanas en ese ejercicio, bajo esa figura. Hoy tenemos 69 solicitudes recibidas, de las cuales 32, ya han quedado debidamente acreditadas, pero este plazo para registro vence el próximo 30 de abril. El Día del Niño vence el plazo para que pueda haber la oportunidad de participar como observadoras y observadores electorales. Y les invitamos atentamente por dos vías. Una, la presencial, pueden acudir a cualquiera de nuestras juntas, inclusive a las instalaciones u oficinas del Instituto Electoral del Estado, para solicitar su participación como observadoras y observadores, o por la vía electrónica, que es a través de nuestra página www.ine.mx, y entrar al portal de observadoras y observadores electorales. Ahí les van a pedir algunos datos, se van a registrar, pueden leer la convocatoria, pueden leer el referente precisamente de lo que pueden hacer, de lo que pueden llegar a observar, de qué se trata. A veces lo enfocamos como si fuera nada más una condición del día de la jornada electoral. Sin duda es importante y es el evento principal, pero no es el único. Pueden participar hoy, por ejemplo, por motivos de la pandemia, estamos haciendo sesiones virtuales de nuestros consejos distritales, el consejo local, los consejos municipales, el consejo general del Instituto Electoral del Estado, porque pueden y deben observar el ejercicio de la organización de la elección, tanto local como federal, y en cualquier parte del país, también no solo Colima, sino en cualquier parte del país, con la acreditación de observadores electorales. Entonces, en la preparación y organización de la elección, pueden hoy seguirnos incluso a través de los medios, estos que señalo, o las redes sociales de las instituciones, en el ejercicio de que hacemos de la preparación de la elección. Y el día de la jornada electoral, pues bueno, en el día de la fiesta cívica, es muy importante esta figura, precisamente para que dé cuenta de lo que ha estado sucediendo, precisamente en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Y posterior a la jornada, pueden participar en el ejercicio de cómputos distritales, cómputos del consejo general del Instituto Electoral del Estado, de los cómputos municipales, a manera de que den también, obtengan la oportunidad de conocer de manera personal y directa, todo el ejercicio de los cómputos, que son mecanismos donde ya queda el acto de definitividad y firmeza, precisamente de los resultados por la autoridad administrativa. Estos resultados podrán ser incluso recursados ante la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, todas esas etapas o todos esos momentos pueden ser observados. No hay un límite de personas, va muy bajo en comparación a lo que nos mencionaba. Entonces, están a tiempo de verificar quien no tenga confianza en estas elecciones, que a fin de cuentas son los ciudadanos los que las hacen, ¿verdad? Así es. Fíjate que a veces desde la clandestinidad y con intereses que no conozco, a veces se hacen muchas aseveraciones totalmente fuera de lugar y de contexto y que señalan que suceden y que se llevan a cabo durante todo el ejercicio de la jornada o previo a la jornada, pero mediante esta figura o cualesquiera que quieran que deseen la ciudadanía, porque esta es una fiesta de los ciudadanos, esta es una fiesta de las ciudadanas, no es un ejercicio exclusivo ni para actores políticos ni de las autoridades administrativas electorales, sino que este es un ejercicio que se ha ganado y ha conformado la ciudadanía con mucho esfuerzo y mucho compromiso. Ahí tienen los datos, 1.063 credenciales solamente de todas las solicitudes que hubo que no pudieron ser entregadas porque sus titulares no fueron. Yo calculo que de estas 1.063 aproximadamente 300 se deben a motivos que no porque no me hayan podido, sino por alguna otra circunstancia. Hoy, te digo, por desgracia, incluso el incremento de fallecimientos ha sido un factor importante. Y dime. Ah, otra figura en la que el ciudadano puede participar son los funcionarios de casilla. Ya completaron, porque bueno, tienen que hacer esa visita casa por casa para invitarlos cuando son insaculados y les toca. ¿Ya completaron todos los funcionarios de casilla? Sí, fíjate que tuvimos la fortuna de que durante la primera etapa de la capacitación electoral, mediante la cual nosotros visitamos a la ciudadanía que estaban o habían sido o han sido nacidos en el mes de agosto, que fue el referente de la primera insaculación, que es un sistema aleatorio, pues, mediante el cual generamos la extracción del 13% de cada sección electoral del universo total del listado nominal. Entonces, visitamos a un universo de cerca de 75,500 ciudadanos y ciudadanas en la primera etapa. Y de todos ellos, nosotros, y seguimos los trabajos de manera paralela en definir los domicilios donde íbamos a ubicar el número suficiente e idóneo de casillas para recibir el ejercicio del voto. Vamos a instalar 977 casillas el día de la jornada en todo el territorio estatal. Por lo tanto, requerimos 8,793 ciudadanos y ciudadanas que fungirán como la máxima autoridad electoral, como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla y son la máxima autoridad electoral el día de la jornada electoral. Y nosotros logramos que para la segunda insaculación, el segundo ejercicio aleatorio, tuvimos un universo de 14,436 personas. Entonces, afortunadamente nos respondieron muy favorablemente. Hay un compromiso muy serio y quiero decirlo, distinguidísimo de Colima, porque este fenómeno de compromiso cívico no se ve de la misma manera en todas las entidades de la República. Digo, yo he estado en varias entidades de la República, todos hacen su esfuerzo, pero esto sí llama la atención de Colima. El compromiso cívico que se tiene en Colima es distinto y favorable precisamente para el ejercicio democrático. Entonces, una vez hecha la insaculación, la segunda insaculación, ayer mismo arrancamos la segunda etapa de capacitación, el 13 de abril, y completaremos este ejercicio el día 5 de junio. Es del día de ayer, 13 de abril, apenas tenemos un día. ¿Qué hacemos en este momento? Primero, agradecerles a la ciudadanía, porque vamos a encontrarnos con ellos por segunda ocasión. Agradecerles que en un inicio hayan abierto sus puertas, nos hayan permitido platicar con ellos, darles su notificación, informarles que habían sido seleccionados, en qué consiste la tarea de un funcionario de casilla, conocer los requisitos que ocurrir, saber si cubrían los requisitos legales, lo que la ley señala precisamente para participar como funcionarios de casilla. Algo muy particular es saber leer y escribir precisamente. Y entonces, bajo esa condición, insisto, la primera etapa fue muy favorable. En esta ocasión les vamos a entregar ya su nombramiento de los diversos cargos. Estos cargos se asignan de acuerdo al nivel académico que ellos dijeron tener en la primera etapa. Y entonces será el caso de los presidentes, las presidentas, los secretarios, las secretarias, los escrutadores, las escrutadoras, o bien suplentes generales. Son nueve integrantes de cada mesa directiva de casilla para el próximo 6 de junio. Entonces, estamos en esta tarea importantísima y aquí yo hago énfasis lo que hemos comprometido desde la primera etapa con ellos. Va a ser un ejercicio, muy cuidado, respecto a la condición de hacer prevalecer y mantener el buen estado de salud de las personas. Entonces, el Consejo General emitió un acuerdo en donde hace obligatorio el uso del cubrebocas para ingresar a ejercer su voto. Esto a las personas que en ese momento no cuenten con un cubrebocas, se les entregará un cubrebocas para que ingresen, por seguridad de ellas y de ellos y también de las personas que participarán en las mesas directivas de casilla, que no será menor. Están las funcionarias y funcionarios. Todas las representaciones partidistas tanto del ámbito federal como del ámbito estatal y las representaciones de las candidaturas independientes también van a estar presentes. Y es correcto que estén porque ellos estarán ahí en cada una de las 977 casillas para ser testigos y exigir que todo se lleve de acuerdo a la normatividad aplicable ese día y que haya las condiciones de seguridad precisamente en esta materia. Previo al día de la jornada el personal del INE y el personal del Instituto Electoral del Estado haremos un ejercicio de sanitización de estos 977 espacios. Nosotros lo daremos a conocer con ustedes los medios de comunicación para que nos hagan favor de difundir precisamente el compromiso institucional interinstitucional que hay para que la ciudadanía tenga la seguridad que va a un lugar limpio, va a un lugar sanitizado para manera de que no haya ningún riesgo de contagio y tratar de mitigar. También esta situación va a ser exitosa con la corresponsabilidad y el buen juicio que siempre ha mostrado en Colima la ciudadanía es precisamente atendiendo este llamado y lo digo con seguridad norma por lo siguiente. Todas estas personas que te dije que ya atendimos en nuestros módulos, todas y todos ellos se ajustaron al protocolo de seguridad. Todas y todos y afortunadamente fue exitosísima la labor porque por ejemplo en el caso de nuestro personal que podemos darle seguimiento durante muchos días, durante todo ese tiempo, no tuvimos ningún contagio por motivo laboral. Entonces las medidas tomadas en los módulos van a estar también tomadas en las casillas para manera de que hagamos un ejercicio ágil, pero también con el debido respeto al derecho a la salud de toda la ciudadanía. Entonces la invitación a la ciudadanía que va a ser funcionarios de casilla que sepan desde este momento que lo estoy reafirmando, porque esto de alguna manera ya se los compartimos en la primera etapa, que va a haber ese compromiso de seguridad para con ellos y ellas. Entonces que hoy están ya recibiendo sus nombramientos, que se va a dar información para generar conocimiento en la materia, en específico en la función que van a desarrollar, vamos con simulacros a desarrollar habilidades para el desarrollo de esas funciones y con eso la seguridad del buen funcionamiento de la mesa directiva de casilla. Y por último, comentar también un ejercicio que es importantísimo, que ha estado pendiente desde el primero de enero de este año y es una vacante en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colina. La selección y elección de quien ocupan esos espacios es del Consejo General del Consejo General y habiendo acabado ya el proceso de selección, el próximo viernes a las 12.30 del día habrá sesión del Consejo General para ya definir quién será quien ocupe esa vacante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colina. Y que seguramente el sábado tomará protesta en sesión formal precisamente ante el pleno de ese consejo. El nombre todavía no se puede usar. No, no lo tenemos, no lo han definido. Ellos tienen un trabajo, porque no es el único estado que está en esa condición. Son varios estados, están las ternas y está trabajándose todavía en comisiones para que el próximo, pasado o mañana, el viernes a las 12.30, ya lo suban al Consejo General. Y entonces definan y voten por la figura que consideren más apropiada para ello. ¿Quiénes integran esta terna? Mira, yo tengo los seis nombres de las personas que pasaron precisamente entrevistas. Ellos van depurando de esta lista de seis, es una mujer y cinco hombres, los que están en este, digamos, etapa final, pero van depurando y van generando la terna. Y en ese trabajo están en este momento en comisiones y será el próximo viernes 12.30, cuando el Consejo General, que es la autoridad facultada, va a definir quién. Y que seguramente va a ser de mucha ayuda el que se dé esa situación, para que quede ya completado el órgano colegiado, que está también muy comprometido en la elección local. Bueno, pues, consejero, son muchos los temas y es mucho el trabajo que tienen. Podríamos estar aquí horas hablando. Pues yo agradezco, no sé si por el momento tenga algo más que comentar. Y pues también pedirle que ahí nos haga unos espacios para seguir platicando con ustedes y dándole a conocer a la ciudadanía, pues, toda esta información importante de este proceso histórico. Con todo gusto, con todo gusto, yo le voy a pedir a mi compañero Edgar que estemos muy atentos para que ya faltan siete semanas, Norma, y 52 días. Entonces, ojalá y pudiéramos, si ustedes me lo permitan, siete espacios, uno semanal para poder platicar con la ciudadanía, que los ve y los escucha. Y la verdad es que vaya de viva voz conociendo la ciudadanía, qué es lo que estamos haciendo a manera de asegurarles el debido ejercicio de sus derechos políticos electorales. Fíjate que la única forma de advertir que no hay las condiciones es cuando llega uno, y estoy en el imaginario, sí, hipotéticamente, no tener una casilla donde volar. Entonces, todo este trabajo de preparación que hacemos, eso es lo que de alguna manera explica el ejercicio de recursos que tiene la institución. Quienes y cuantos nos involucramos para que el día de los comicios esté puesta a la mesa para el ejercicio de derechos y que haya un ambiente de paz, de cordialidad, de armonía y de respeto al electorado para elegir a nuestras autoridades que en un futuro próximo no representarán y tendrán la responsabilidad de guiar y administrar de la mejor manera para resolver los problemas que atañen a toda la comunidad. Pues agradecerle nuevamente, consejero Luisa Mora Cobian, que te haya aceptado esta charla. Y claro que sí, semanalmente estaremos en contacto para llevarle a la ciudadanía esta información tan importante. Con todo gusto, Norma. Muchísimas gracias.